Hola, buenas noches a todos los que están aquí, muchas gracias por venir. Mi nombre es Federico. Primero quiero agradecer a Milton que nos dejó hacer esto acá, para despedir el año. Es algo diferente. Y bueno, primero voy a presentar al primer artista de la noche, somos tres. Y él se llama Cafú de Kid. Un aplauso para él. Un aplauso para él. No te olvides de la noche, no puedes hacerlo, y tú, y tú, y tú. No, niñez. Pensamientos que bailaban no te divertir. Dejé de un día limitarme pa' confiar en mí. Besos que me dan la calma evita mi frenesí. Si tú preguntes que si algún día frenesí. Pensamientos que bailaban no te divertir. Dejé de un día limitarme pa' confiar en mí. Besos que me dan la calma evita mi frenesí. Si tú preguntes que si algún día frenesí. Soy yo con andar por Madrid. Que sea la música la que me lleve hasta ahí. Es así. A ver si me cuesta dormir. Soy yo con andar por Madrid. Que me lleve hasta ahí. Pensamientos que bailaban no te vi venir. Dejé de un día limitarme pa' confiar en mí. Besos que me dan la calma evita mi frenesí. Si tú preguntes que si algún día frenesí. Tanto pasar promesas que todavía no cumplí. Me permito. Sin miedo a dónde ir. Me permito. Y me exijo exigirme. Mato mitos en beats. En tracks. Si no de esto me sirve. Voy a pedir que no mientas. Hace poco dejé de hacer. Situaciones que me tientan a inmortalizar. Los versos barras que ahora me cautivan. No me hacen sentir cautivo. La música va que nada. Se volvió algo sensitivo. Aunque crean que va lento avanza. Esa tormenta avanza y no descansa. Capaz te alcanza. No. Y avanza. Aunque crean que va lento avanza. Esa tormenta avanza y no descansa. No. No. Capaz te alcanza. No. Capaz te alcanza. Pensamientos que bailaban no te vi venir. No. No. No te vi venir. Bueno. Ya estoy haciendo como 1 de los 5 temas ya. Creo que queda hasta para hacerte un EP. Pero bueno. Quería que escuche por lo menos este tema. Cuando te malice ya perdí la cuenta. Y lo peor es que todavía no se da cuenta Es como quejarte de que no tenés producto Siendo que tenías hasta de la pre-venta Cuando te malice ya perdí la cuenta Y lo peor es que todavía no se da cuenta Es como quejarte de que no tenés producto Siendo que tenías hasta de la pre-venta Shorty, cada parte de ti me pone a mil Pero I'm sorry, debería quererte más Cuando escuches este tema que you may call me Dejaría de grabar para contestarte I'm not sorry Pero este es el juez este tema para que no me olvides Cuando no estés party, como en el party Pensamiento que es un rapido, like rally Nunca viste su huracán Son falsas, aún no salió el sun Se está terminando la noche Ok, no quiero que sea así Si fuera por mi vida, quédate aquí Pero entiendo que te tenés que ir por La luna se esconde, el sol de vez Cuando te malice ya perdí la cuenta Y lo peor es que ya, ya no se da cuenta No Cuando te malice yo ya perdí la cuenta Y lo peor es que todavía no se da cuenta Es como quejarte de que no tenés producto Siendo que tenías hasta de la pre-venta Respondiendo historias gatas que no sé si quiero O si no voy pa' olvidarte y olvidar tu cuero Cuando me preguntan por lo me lleno de espera Cuando preguntan por qué intento ser sincero Que no logro olvidarte pero que si puedo La que no logro olvidarte pero que si puedo La que no logro olvidarte juro que si Pero ahora no paro de ver su cara ¿Qué quieren que haga? Si yo daba todo en mí Cuando te malice ya perdí la cuenta Y lo peor es que todavía no se da cuenta Es como quejarte de que no tenés producto Siendo que tenías hasta de la pre-venta Shorty Entre cuatro paredes la oscuridad son en fin Y recuerdos que me recuerdan Porque estoy hoy aquí Intentando olvidarte Olvidarte, olvidarnos, olvidarme De que fuimos tanto pero a la vez tampoco Tampoco es que haya sido algo malo Pero no voy a hablar de eso en este momento Así que cambio el guión Aunque el presente me arde Voy a cambiar mi futuro con la frase Nunca es tarde Me he sentido ausente tanto tiempo más Que no podía hablar Ni conmigo mismo Dije Escuché esos temas a ver si podía olvidarte Pero te ves reflejar en cada parte de mi arte De mi arte Lo que podía haber sido nuestro en un pasado lo dejaste Nena quiero hacer lo mismo pero se me hace difícil Como juzgado en la prórroga Estoy sintiendo el desgaste Mi alma quiere que gaste con otra lo que me asiste en mí Me vi otra vez ahí Entre cuatro paredes en la oscuridad sobre mí Recuerdo que me recuerdan porque estoy hoy aquí Intentando olvidarte Hoy me vi otra vez ahí Entre cuatro paredes en la oscuridad sobre mí Recuerdo que me recuerdan porque estoy hoy aquí Intentando olvidarte Y aunque me cuente olvidarte lo siento Hueva yo ya no sé ni lo que siento Y miento Y miento el tiempo Pongo todo en textos No quiero pretextos Y aunque intente olvidarte no puedo Hueva yo ya no sé ni lo que quiero Le perdí el gusto a tu cuero Le perdí el gusto a tu cuero Me pade en un vuelo Me pade en un suelo Te seré dentro En un suelo Yeah En el party un delirio Buscar el error de Nero En busca de Sirio No sé si deja de auxilio Pérdeme sus ojos como la mira un serbio Algo de incendimiento quedan sobrio Hace tiempo un menú tomo en serio Eso de ser Dios sin tener fieles que escuchen mis proverbios Ahora estoy viviendo el sueño Unos pares en el party me reconocen Después de tanto empeño Gracias a mi desempeño Gracias a los que estuvieron conmigo del minuto cero Gracias a todos esos temas que le dediqué a ese cuero Yo nada te dejo Fotos que no borro Momentos que conservo Y ahora no quiero Volver a pensarte Estoy en otro vuelo Y ahora no quiero Volver a pensarte Estoy en otro vuelo Pero sé Que vas a volver Y yo lo sé Pero cuando vuelva Tal vez no estaré para ti Dejando en pensar en un pasado contigo Para imaginar un futuro sin ti Que vas a volver Y yo lo sé Pero cuando vuelva Tal vez no estaré para ti No estaré para ti Como deje de lado todo eso que me hacía mal solo Pa' volver a pensar en un pasado contigo Pa' volver a lo dejaste saber Que vas a volver a pensar en un pasado contigo Me vuelvo Me vuelvo Puro cuando no Puro cuando no pienso Oh, que asombré Que asombré Muchas gracias